Una amplia representación de trabajadores de diferentes sectores del municipio de Medialuna se dieron cita frente a la sede del Partido Comunista de Cuba para reafirmar sus convicciones revolucionarias en víspera del 1 de mayo, día del Proletariado Mundial. Convocados por las centrales trabajadores de Cuba los presentes hicieron una demostración de lo que acontecerá aquí durante el desfile de la clase obrera por la avenida Raúl Puedo Saboric hasta la Plaza de la Cultura, donde tendrá lugar el acto municipal por la efeméride. Hoy nos encontramos con mucho entusiasmo, con mucha emoción, porque una vez más estamos realizando los sueños de Fidel y de José Martín. El compromiso es tan grande que cada vez que a uno lo citan, cada vez que a uno lo llaman, está la convicción de participar, de hacerlo con la mayor seriedad posible, de hacerlo con el aquel de decir bueno, estoy y quiero que las cosas salgan bien y tienen que salir bien. En las actividades previstas, cambios de labor que se han estado realizando, la limpieza y envejecimiento de los propios planteles educativos. Han sido muchas las convocatorias para el seguimiento a toda esta jornada que precede al primero de mayo y en ese caso sí, se han hecho muchas jornadas de limpieza, el engalanamiento de los centros con la ayuda de todos los docentes, con la ayuda de los pioneros, con la ayuda de la comunidad. Se han llevado las escuelas hasta la comunidad. Hemos hecho matutinos especiales, hemos hecho actividades que han sido del gusto y del agrado de los trabajadores como tal, de los pioneros, pero también de la comunidad. Y así la escuela se ha convertido en el centro cultural más importante de estas comunidades donde se encuentran nuestras escuelas. En el municipio de Medialuna encabezarán el desfile por los sindicatos civiles de la defensa, seguidos de cultura, educación y cierra un bloque de jóvenes como continuidad del proceso social cubano, todo con iniciativas que demuestren el fervor revolucionario del pueblo y el compromiso de los cubanos con la defensa de la patria. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión, Engrana.